Él es, él es, él es Oscar Avilés Para el maestro Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Él es, él es Oscar Avilés Me pasas a ganador, me lo paso, ya Están ya deliberando el señor alcalde, Luis Miranda, la señora González Del primer grupo A, en la que presentaron Adolfo Melotti Señor alcalde, difícil, difícil Mi causita de la victoria Están deliberando, me das el nombre del ganador hijo Marino y el canto norteño Bien, ya tenemos al primer ganador Un aplauso para Puerto Encantado Ángel Primer ganador del grupo B, del grupo A Primer ganador del grupo A Puerto Encantado de Guaral Puerto Encantado de Guaral Bien, ahora levante la mano, grupo B El ganador del grupo A es Puerto Encantado de Guaral Paolo, Paolo, acá Paolo Listo, ahora Grupo B Levanten la mano si está bien Manjar Marino Guaral, 100% Guaral Fondo Marino Está buenísimo Todavía no En la cuarta prueba Visto, por favor Cuarta preguntación Bien, vamos a iniciar